Sí, bueno, muy buenas tardes, amigos y hermanos de Radio Chalón, lunes 26 de agosto del 2013 tenemos como invitado especial al maestro Vicente Espinojara, director del Colegio Preparatorio de Jalapa, presidente de la Asociación Mexicana de Bibliotecas e Instituciones con Fondos Antiguos, el Colegio Preparatorio de Jalapa está enfrente al antiguo obispado de Jalapa cuenta con una biblioteca, una biblioteca histórica y bueno, hemos invitado al maestro Espino para que nos hable de este tesoro escondido que hay en la ciudad de Jalapa y en el centro histórico. Maestro, buenas tardes, bienvenidos a su casa, a su espacio. Muchísimas gracias, muy buenas tardes al auditorio, gracias por la invitación. Mira, efectivamente los veracruzanos, todos de norte a sur, somos herederos y orgullosamente depositarios de una biblioteca con fondos antiguos en la que se resguardan libros desde el siglo XVI hasta la primera y segunda década del siglo XX. Estos acervos se han venido constituyendo en una institución como es el Colegio Preparatorio, que en unas semanas más cumple sus primeros 170 años, en función de los libros que necesitaron los jóvenes del siglo XIX para estudiar, de las obras literarias, estéticas, artísticas, históricas, sociales que se requerían para ese momento y que aglutinadas con el paso de los años, reunidas de manera colectiva, ahora conforman este extraordinario fondo bibliográfico, porque así se le conoce, de manera normativa, como una gran biblioteca donde se resguardan los tesoros más representativos de la identidad intelectual de los veracruzanos. Esto nos habla que los veracruzanos y las personas que habitaron Jalapa y que transitoriamente estuvieron en Jalapa siempre han sido personas ávidas e interesadas por el conocimiento científico. Maestro Espino, tanto el Colegio Preparatorio de Jalapa como el Obispado de Jalapa, tienen alguien en común, a Antonio Rivera, este hombre forjador de instituciones del siglo XIX, y que a él le debemos el colegio, le debemos sus gestiones para que Jalapa contara con, le debemos contara con el Obispado. ¿Qué más nos puede dar esta biblioteca de novedades? Bueno, yo quisiera pensar que a partir de Antonio María Rivera, que es un gran transformador de Jalapa, además de lo que tú has citado también, fue presidente municipal de la ciudad, sabemos que tenía incursiones en la arquitectura y que participó decididamente en la formación del columnario de lo que es el Palacio de Gobierno actualmente, que fue promotor para hacer la calzada que llevaba el antiguo camión a Coatepec, con esos hermosos bancas de medio círculo que tuvo, que lamentablemente en fecha reciente todavía se tumbó la penúltima, y que fue impulsor, fue senador, fue diputado, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, también estaba muy ocupado y preocupado por la educación. A él le interesaba fundamentalmente que los jóvenes no viajaran a corta edad, tan premura y corta edad, a la ciudad de Pueblo o México, y entonces interviene ante otro jalapeño que estratégicamente y de manera política era determinante en 1843, que fue Antonio López de Santana, que juntos logran la cristalización de este colegio. Y fíjense lo interesante, se va a formar en lo que son el claustro del antiguo convento, la natividad de Nuestra Señora, que era del orden franciscano y que estaba en el centro de la ciudad. Ahí empieza la colecta de libros, ahí empiezan ellos a pedirles a los amigos, a los conocidos y a los propios profesores de esa primera etapa del colegio, qué es lo que se requiere para que los jóvenes conozcan. De tal suerte que en nuestras colecciones hoy tenemos las siete partidas de Alfonso IX, que es una colección de leyes, de disposiciones españolas vigente para todos los territorios de las Indias, y que nos dan un seguimiento muy claro de cuáles eran las relaciones jurídicas que había entre la población novohispana, la población indígena, la población esta que venía cautiva a través de la esclavitud y desde luego sus vínculos con la corona. También hay obras extraordinarias de la literatura universal, como son el Quijote de la Mancha en varias ediciones. Particularmente hay dos obras que son muy significativas. Estaríamos hablando de el Quijote de la Mancha, donde las ilustraciones son de Gustavo Doré, este francés extraordinario, que además de que nos ilustró el Quijote de la Mancha en 1865, nos ilustró la Biblia y también ilustró alguna otra obra monumental que ahorita escapa a mi recuerdo, La Divina Comedia. Estas tres obras las conserva el Colegio Preparatorio de Gustavo Doré, pero también tenemos una española de 1873, en la cual los grabados, las letras capitales de cada uno de los capítulos del Quijote están realizadas de una manera extraordinaria como unas verdaderas viñetas y que son legado y patrimonio de cualquier veracruzano y de los mexicanos, que se acerquen a la biblioteca, que la conozcan, que hay siempre personas que los van a guiar y los van a orientar acerca de los materiales tan ricos que se tienen. Maestro, en la parte religiosa, ¿qué fondos cuenta la biblioteca? Bueno, tenemos una parte muy interesante que es la de teología y la de filosofía-religión. En esta parte tenemos un acervo entre los siglos XVII y XVIII, en lo que son aproximadamente como unas 700 obras que están relacionadas, vinculadas estrechamente a la formación teológica y filosófica. Debemos suponer que algunas, después de las Reyes de Reforma, en donde las bibliotecas del país sufrieron toda esta vejación para concentrarlas en la Biblioteca Nacional de México por exclusión de las Reyes de Reforma, algunos no llegaron a ese punto y se quedaron muy dispensos en el territorio nacional. De esas obras tenemos algunas, que fue de Santo Domingo de Oaxaca, de Santo Domingo de la Ciudad de México, algunas obras de estos conventos, pero también tenemos una sección amplia que no está identificada particularmente con ninguna de las órdenes. La Orden Franciscana, que se encuentra en la ciudad de Cholula, Puebla, ahí se resguarda la obra franciscana más grande que tiene América Latina. Y entonces, la sección relacionada al convento antiguo de los franciscanos en Jalapa, lamentablemente no podemos identificar todavía una obra. Pero se supone, se deduce, que parte de ese legado religioso, filosófico, que se conserva, que son obras encuadernadas en piel de cerdo y esto, formaron parte alguna vez de las órdenes religiosas establecidas en la ciudad. Maestro, ¿el país con cuántas bibliotecas de este estilo se cuenta? Mire, AMBIFA es una asociación mexicana de bibliotecas e instituciones con fondos antiguos, que se creó hace varios años, con la finalidad de identificar quiénes son las bibliotecas en todo el país que conservan fondos antiguos. Es muy importante que el auditorio sepa que el fondo antiguo es el libro al que, de partir del incunable, que es por mil quinientos cuarenta, mil quinientos cincuenta, mil cuatrocientos cincuenta, perdón, a mil quinientos es el libro incunable o el fondo antiguo. Después de mil quinientos uno a mil ochocientos, vamos a tener algunas variables en cuanto a los criterios del libro antiguo y de mil ochocientos uno en adelante lo vamos a llamar libro histórico. De tal manera que la asociación de AMBIFA está conformada por 14 bibliotecas, desde la Biblioteca Nacional de México, donde se conservan los grandes tesoros de nuestro país, la Biblioteca José María Lafrago de la Universidad de Puebla, la Biblioteca Franciscana de Santo Espíritu, que está en Cholula, y desde luego la Universidad Autónoma de Zacatecas, es otro fondo bibliográfico importantísimo, sobre todo en materia de orden religioso, y bueno, tenemos también la USBI, la Universidad Veracruzana, que resguarda otra pequeña parte de fondo, y así tenemos la Nicolaita de Morelia, Michoacán, y están algunas otras bibliotecas de la Ciudad de México, como este fondo importantísimo para la cultura jesuita, que está en el Palacio de las Vizcaínas. Entonces, bueno, son muchos lugares, muchas instituciones, que lo que se pretende a un mediano y largo plazo, es poder hacer el catálogo nacional de donde se conservan nuestros libros. Hoy día, en la red, podemos encontrar un apartado muy especial, que encabeza la Benemédita Universidad de Puebla, que se llama Las Marcas de Fuego. Estas marcas de fuego eran una manera, como hoy quemamos el ganado, y lo hemos hecho durante años, se hacían pequeños fierros, candentes, con los que se marcaban algunas de las partes, los cantos de los libros. Se imprimía ahí una letra, un ícono, un escudo, un emblema de alguna orden religiosa, porque recordemos que por disposición pontificia, los libros deberían de permanecer en el interior de las librerías de los conventos, y no ser extraídos de ellas bajo ninguna condición. Como siempre, el ser humano ha tenido la tentación de llevarse los libros públicos a su dominio privado, entonces, hasta el día de hoy, siempre le ponemos una marca, un sello, algo que denote propiedad. La marca de fuego era una característica de propiedad, y esto hoy día es tan rico, porque entonces lo que estamos haciendo a nivel nacional, es identificar, e incluso internacional, porque hay imbéciles que se sumó Italia y España al proyecto, de poder identificar en qué bibliotecas del mundo se encuentran aquellos libros que por sólo el origen de la marca, alguna vez en su historia, estuvieron juntos en un librero. Es un trabajo extraordinario, porque se ha avanzado mucho, hay un catálogo muy fiel en el que los ciudadanos pueden tener acceso por las redes, que es la línea virtual, y es muy rico, y sobre todo enriquecedor para el conocimiento del rescate, la conservación de los libros antiguos, y desde luego los libros actuales. Maestro, ayer, antier me decía Andrés, el compañero de acá abajo, vi una biblia de 1870, y me decía, ya la fui a registrar con el maestro de ahí enfrente. ¿Qué es ese procedimiento? No, no es un procedimiento de registro, efectivamente no lo hay, aquí lo ideal sería que un documento de esa naturaleza se registra cuando se incorpora a un fondo institucional, a un fondo público. En este caso lo que hicimos fue identificar el documento, ver de sus condiciones, que está sana en el interior, que tiene un poco deteriorados los forros, que requiere de una intervención de un conservador, de un encuadernador, para preservarla a mayor tiempo. Se puede catalogar y se puede clasificar una vez que, por decisión del particular, estos documentos se integran a un fondo público o institucional. Maestro, hasta el rato hablábamos de un personaje que usted está estudiando, que está en olor a la santidad, que está en olor, que está en proceso de llevarlo al cielo. ¿De quién se trata? ¿Para qué esto sirva para otra conversación? Yo creo que sí, mira, de los jalapeños, además de la presencia de este michoacano, ejemplar y extraordinario que fue este varón, Rafael Guiser y Valencia, que ahora por exposición eclesiástica está en la santidad, ¿no? Antes, 200 años antes, en Jalapa nació un personaje, en 1604 nace en esta ciudad, hijo de españoles, un muchacho que se llamó Fari Cristóbal Muñoz, o Cristóbal Muñoz. Cristóbal, a la muy temprana edad, 14, 15 años, él decide viajar caminando a la ciudad de Puebla y decide este viaje porque lo que él más anhela es incorporarse a la orden franciscana. Pide su ingreso en una de las órdenes franciscanas establecidas en la vecina ciudad de Puebla y le niegan el ingreso por la edad, tiene que esperar, me parece que a los 16 años, para que pueda entrar como novicio. Entonces, se espera largamente esos dos años con mucha angustia que lleguen esos dos años para poder ingresar a la orden. Tan pronto se cumple en la edad, se incorpora, es ingresado como novicio en Puebla y ahí permanece varios años, después es ordenado. Y según un documento que encontramos casualmente en estos fondos de bibliotecas antiguas, un obispo de apellido San Niaga le dedica un sermón con motivo del fallecimiento en 1692 de este personaje. Entonces, a través del documento podemos enterarnos de que Fray Cristóbal viajó todo el tiempo a pie que una de sus misiones más importantes en la vida era emular la vida de Jesucristo y que atraía, además de que atraía atado a su cuerpo algunas cadenas y algunos ilicios con los que se flagelaba continuamente y siempre estuvo descaso. El mismo Sariñana nos dice que en varias ocasiones se le culminó por su avanzada edad a que se trasladara en carreta o en mulas y que difícilmente lo aceptabas a lo que estuviera realmente muy imposibilitado hacerlo. Pero lo cierto es que esa manera de vivir tratando de ejemplificar la vida de Jesús lo hizo un personaje simbólico, representativo y de mucha honra para la obra franciscana. Él es enviado a Oaxaca, la Antequera y ahí va a permanecer el resto de sus años hasta morir ya de avanzada edad en el convento de los franciscanos que está dedicado a San Ildefonso en Oaxaca. Mal llamado, ahora me decía uno de los representantes de la iglesia franciscana en Coyoacán en México mal llamado, el convento franciscano. Se ha perdido el nombre de la vocación en la que estaba dedicado. Ahí está un retrato monumental de Fréquistobar Muñoz de la Concepción donde se le hace la cita que nació en Jalapa y en la región, en la región de nosotros se conserva un retrato al óleo también donde están todos los datos de él es propiedad de particulares y bueno, en base a esto hemos venido trabajando en Roma se tienen ya expedientes muy definidos acerca de una gestión que se estaba haciendo en el siglo XVII para llevarlo a los altares. Sin embargo, quedó interrumpida seguimos trabajando en ello para que muy pronto, esperemos que con el apoyo de la orden franciscana y con el trabajo de investigación podamos aportarle a los veracruzanos el conocimiento de otro hombre que también transitó o viene transitando por las vías de la ciudad. Maestro, muchas gracias que era la invitación para continuar de hablar con este personaje de los 170 años del Colegio Preparatorio y nosotros vamos abierto vamos a mandar saludos a Anthony Velasco de Orizaba Carmen López de las Vigas a Gibran Tanos a Jesús Sosa Celeste Mareito Ana Consuelo a la familia Ortega y que era la invitación para el maestro Vicente Espinojada para que nos venga a ilustrar de tanto conocimiento y a ver si también la señora su obispo se interesa para impulsar esa causa seguramente está atorada hace 200 años bueno la Isabel la Catónica tiene 500 años atorada muchísimas gracias nos estamos viendo nos vamos al dique para transmitir la presentación del libro de Valentina Lavaz México siempre me despido y en un rato vuelvo hasta pronto gracias si que interesante eso si ahora si me dejó de hacer no te lo sabías